¿Cuál es el apoyo de estos jóvenes? ...y es un estímulo y es un incentivo que les va a permitir desarrollarse profesionalmente. A nuestros padres, familiares y amigos que a mí nos acompañan, gracias por brindar su apoyo en nuestro desarrollo académico y por acompañarnos el día de hoy. El camino hacia el éxito es como escalar una montaña, pero una vez que estás en la cima, la vista es maravillosa. Como becario, inexorablemente, ello demanda de mí un mayor esfuerzo y dedicación. Me siento muy orgulloso y contento de ser parte de este proyecto, de la primera generación de becarios, lo cual representa un reto, el reto y hacer las cosas bien. La iniciativa privada siempre está buscando y se disputa gente talentosa, con capacidades. Recuerden, las oportunidades no se van, las toman otros. Así que nuevamente les recomiendo aprovechar esta posibilidad de desarrollar su potencial, porque juntos creamos datos sustentables. Tengo mencionada cantidad de algunos graduados en la base que actualmente ocupan puestos importantes, desde organizaciones públicas y privadas, como emprendedores que han llevado a cabo la puesta en marcha de sus propias empresas. Pero todo esto no sería, no se volvería, si no es por el fuerte compromiso y sus ganas de salir adelante. A nosotros corresponde brindarle ese impulso y los medios de desarrollo, pero sus ganas de sobresalir y su compromiso les llevará a la profesional impudencia. Y recuerda, por siempre, necesitarles orgullosamente, ¡PASA!